¡Hola, hola! ¡Mi Wolfpack! ¡Auuu! Bienvenidos, bienvenidos. Si son nuevos, por favor, démele ahí al botoncito de subscribe. También cuando sale la campanita, le da a la campanita para que reciba las notificaciones cuando yo ponga un video. Aquí también el like, por favor, y lo comparta. Si usted conoce a alguien que necesita oír estos mensajes, por favor, compártalo. Ya usted sabe que le dije en el video que hice la última vez que esto va a ser Spanglish, porque el español mío no es muy bueno, pero voy a tratar de hacer los mensajes para ustedes. Ok, vamos a comenzar a aclarar cualquier mala energía que tenga usted alrededor de usted o en esta mesa. Ok, yo dije que yo iba a comenzar a hacer los videos semanal. Ok, algunas veces, le quiero mencionar que algunas veces, perdón, déjame bajar, algunas veces yo estoy haciendo algo que me pasó de emergencia, o si no, no pude hacer el video por algo que pasó en mi edificio, como pasó últimamente. Ok, ciertas cosas así, si usted no ve el video es porque me pasó algo así, ok, pero siempre voy a tratar de poner los videos semanal, ok. También los tengo muchos en inglés o alguien que usted conozca y si lo quiera oír en inglés, también los tengo en inglés, ok. A ver, vamos a comenzar. Ok, yo voy a usar mis cartas, estas son mis cartas, yo le digo mis cartas, ok. Cuando usted reciba, si usted compra sus cartas y las quiere usar, las quiere aprender, trae su librito, usted lo lee y las aprende. Ok, eso se convierte en sus cartas, yo le digo mis cartas, ok. Yo voy a comenzar con esta, yo siempre pongo tres cartas aquí y comienzo con la energía que me da la de abajo. Entonces, lo termino con las cartas divinatorias de los arcángeles, esos son mensajitos que te van a dar a lo último, ok. A ver, so vamos a ver qué mensajes tienen para mis lobos, yo le digo mis lobos, pero son Wolfpack. ¿Qué mensajes tienen para mis lobos? Y quiero, ya yo hice la oración para que sepan la mesa y la energía, perdón. Pero le pido a mis ángeles y espíritus que estos mensajes les lleguen con bendiciones y así será. Y perdón, en la garganta mía no me duele mucho porque estoy, la temperatura cambia así de un instante. Un día está frío, el otro día está bien caliente, el otro día sigue lloviendo y he estado enferma el verano entero. O sea, perdón si usted me oye lo que está haciendo o no se oye bien, ok, perdón. Alright, pues vamos con los mensajes, alright. ¿Qué mensajes tienen para mis Wolfpack? Es decir, ¿qué mensajes tienen para mi Wolfpack? Por favor, ok, si el primero, como dije yo, cojo tres cartas, ok, tres cartas y después comienzo con la de abajo. Bueno, yo comienzo con la historia, si esa historia es para usted, yo siempre digo que se la lleve y llene su bolsillo. Lo digo en inglés. If it's for you, you fill your packets. If it's not, leave it behind for someone else to fill their packets. So, si no es suyo, lo deja y otro se llene su bolsillo. Ok, anyway. Vamos a comenzar con, ok, el ocho de espada, ok, lo que yo cojo, ok, lo que yo pienso primero es que algo aquí está bloqueando su, tratando de usted llegar a estabilidad. O sea, con dinero, no sé si es con dinero o con usted mismo, porque la moneda aquí que ella tiene en su mano, eso se llama pentacles. El pentacle, eso quiere decir dinero o quiere decir la persona. Pero aquí está, usted ve que la persona está amarrada, no puede ver, los ojos están, es todo bloqueado. Algo lo tiene aquí bloqueado a usted o lo tienen bloqueado o tienen a su dinero o a su trabajo. Algo está bloqueado aquí, pero vamos a comenzar. Ok, algo aquí, no sé si se está, como yo digo, como mi mamá dice, revolqueando su mundo, perdón, o algo aquí le está, como le digo, disturbando, right, disturbance, hay como algo en su mundo que está, yo pienso que hay alguien que está tratando de bloquearlo a usted. Alguien tiene algo aquí, perdón, pero alguien tiene algo, usted sabe que nosotros hipanos conocemos la brujería, creemos, la mayoría cree en eso, pero aquí hay algo que hay, hay alguien que le han puesto a usted para que se lo amarren, para que usted no tenga esa oportunidad para subir, para tener su posición, ok. Eso es lo que yo veo, ok, porque mire el otro aquí, ok, mire lo que lo está bloqueando, puede ser gente, mucha gente, puede ser como diga usted mismo, pero usted ve que aquí está amarrado y con los ojos cerrados. Aquí tiene los ojos cerrados abiertos y no está amarrado ya, y tiene una de las, esas no son espadas, esas son, se llaman, no sé cómo decirlo en español, pero vamos a decir palo, ok, lo tiene como si fuera un, no sé, yo sé que es bloqueándolo y lo está actuando poco a poco, eso es lo que van a hacer ahora. Eso es lo que yo veo. Y perdón, porque no sé explicarle la cosa bien, pero si lo puedo decir en inglés, muchacho, lo hago así rápido, ok. Alright, pero veo que algo, alguien lo está bloqueando, right, y yo creo que con dinero, perdón, pero yo creo que con dinero. No sé si es en el dinero, pero eso es lo que estoy sintiendo ahora. No sé si es en el trabajo, alguien o usted mismo está bloqueándose de prosperar o estar estable con dinero o en su trabajo. Porque yo siento que ese mensaje para el trabajo ahora, usted se está bloqueando. No sé si es depresión o no sé si siente que no es suficiente para el trabajo o no lo puede hacer, ok. Puede ser eso también, porque ha perdido muchas oportunidades y alguien tiene miedo aquí. Yo creo que alguien tiene miedo de bajar esa, vamos a decir la pared, como uno pone una pared para que no entre la gente a tumbarle a uno las cosas. Pero alguien, aquí dice que por favor túmbelo poquito a poquito para que entonces aquí las cosas que vengan detrás las vea, ok. Porque viene por ahí algo, pero vamos a ver el mundo. Porque está en el mundo, perdón, que como dije, yo no hablo muy bien en español, pero estoy tratando de explicarlo lo más que yo pueda, ok. Porque otra vez dije, esto es alguien tratando de hacerle daño, pero que esta carta quiere decir que usted tiene un ángelico, usted tiene alguien, unos ángeles, un espíritu que lo está ayudando. No sé por qué me dio eso en el momento, pero yo siento que alguien nos está ayudando, ok. Porque tratando y tratando de subir, subir y subir y siempre hay, aquí no hay balance todavía, porque tiene una pierna en la tierra y una en la agua. Quiere decir que el balance no está ahí. So, y mire el ángel que bello, right. Eso quiere decir que tiene ángeles y aquí la copa echando la copa en sí mismo, eso quiere decir es para usted. Ok. Tratando de buscar guía. A lo mejor es alguien que necesita, porque mire, usted está tratando, right. Está tratando porque la espada es sabiendo la verdad de ciertas cosas, cierta gente. Pero también quiere decir que lo acepta, porque mire la mano, lo acepta, pero yo conozco y ya yo sé la verdad. Eso puede ser que va a descubrir la verdad, como dije, en su trabajo o con la persona que le está haciendo eso. Ah, vamos a ver. Miren, como yo dije. Esta es la carta de felicidad, de tratar de llegar a la felicidad. Usted ve la, mire, del 9 bajó al 4. Quiere decir que ya están tumbándose toda esa pared, right. Y, pero todavía tiene que llegar allá. Aquí ellos te están llegando. La felicidad está diciendo, eh, mire, estamos aquí. Ok. Usted va a llegar a eso. Va a llegar. Pero, como dije, alguien tiene que abrir los ojos. Alguien tiene algo bandado. No sé si que alguien le retiene los ojos así, como dije, alguien que se lo ha puesto así. Como usted sabe que nosotros creemos en eso. Si no creen eso, pues puede ser en el trabajo. Puede ser en el trabajo que alguien está tumbando o tratando de quitar su posición o su trabajo. Pero usted va a llegar allá porque, y si usted sabe que usted es suficiente para ese trabajo. Usted sabe lo que usted está haciendo ese trabajo. Nadie lo va a tumbar en esa posición. Ok. Pero no deje que se lo tunde. Esa es la cosa. Descubre quién es que se lo está tratando de quitar. ¿Vale? Cinco de copas. Cinco de copas. Vamos a ver qué va. ¿Qué yo dije? Del nueve al cuatro al uno. Quiere decir nuevos comienzos. Ok. Nuevos comienzos. El rey de copas, mira la posición grande. Ok. Pero que sí es emocional. Es emocional y es cosas que suben y bajan, suben y bajan para usted. Pero es nuevos comienzos. O a lo mejor para llegar a esa posición estable. Ok. Tienen que pasar por cosas así. O está pasando o va a pasar por cosas así. Pero va a llegar. Van a llegar nuevos comienzos con eso. Ok. La depresión y cosas así que lo tiene así. A lo mejor la depresión para alguien aquí es porque el trabajo va a afectarle a otra persona. Y usted no tiene un buen corazón y no quiere hacer eso. O no sé si es el dueño. No sé si es una persona en su trabajo. Pero pregúntese cuál es más importante. La persona en su trabajo. Sí que también uno siente por una persona que sea amigo o lo que sea. Pero por su familia. Porque el dinero suyo, su posición que usted tiene, es lo que tiene para sostener su familia, para tener para comer, para su casa, para su apartamento, lo que sea. O sea, tiene que sentarse y pensar o preguntarse cuál es más importante. Ok. Y ahí comienza. Ahí se aclaran las cosas. Wow. Uh. Mira. Yo dije, se aclara las cosas. Y mira, rey. Y como dije, vire la cara. Alguien tiene que virar la cara para el lado. Ok. Como dice en inglés, turn the other cheek. Ok. Quiere decir que, como dije, si es alguien en el trabajo que usted tiene que llegar a esa posición, porque usted trabajó mucho y duro para llegar a esa posición, y la va a recibir, porque esta carta es de dinero, una persona de dinero, y una persona que ahora es de negocios. Ok. So, la posición, cualquier cosa que esto sea de trabajo para usted. O como dije, la posición que va, si es la posición que tiene ahora, que va a subir la posición, quiere decir que le van a dar el sueldo más alto, o quiere decir que va a tener una posición más grande. Como supervisor, o como, quién sabe si alguien va a ser dueño de algo aquí. Porque eso puede ser boss, como aquí dice boss. Ok. A ver. Uh. Ok. Miren todas las batallas. Como yo dije, mucha gente que está tratando de competir con usted. Tratando de batallar, pelear por la posición. El trabajo, la posición, o lo que sea que yo dije aquí para usted. Otra cosa también, esto también es de la cabeza. Cuando una persona piensa tanto, y batalla tanto en la cabeza, y la cabeza, y la cabeza, de tanto que, como yo dije, una persona que piensa que no es suficiente, o que no pueda ser lo que no. Stop it. Ok. Stop it. Porque salen los planes. Aquí los planes que usted tiene. A lo mejor eso es lo que usted tiene, que tienen tanto en la cabeza, de tantos planes que usted quiera hacer, o, o tiene que hacer. Ok. Pero los planes están. Mire el mundo aquí, y mire el mundo que tiene en las manos. Eso quiere decir que el mundo está en sus manos, su mundo. Usted hace su mundo como usted quiera. Ok. Nadie puede obligarlo. Obligarla. Right. Cuando yo digo, oh, oh, ah, eso quiere decir la persona, no quiere decir no. Alright. Vamos a terminar. ¿Cuándo es el último mensaje? Uh, como dije, le va a romper el corazón a alguien. La posición, cuando usted vea que usted va a seguir subiendo y subiendo, todo lo que usted soñó, lo que usted ha querido, lo que usted, ah, tratando de manifestar, le va a romper el corazón a alguien. Ok. Cuando usted, cuando vean que usted, se fue a cosas mejores y estar estable. Como yo dije, look. Ok. Estable. Llegando. El caballo ya está ahí. Estable. Quiere decir que, porque si usted ve, bueno, no puedo enseñarle, pero, y mire, la copa, la copa aquí que usted perdió, mire la copa llena, ok, de abundancia. Y aquí, como dije, estable. Los caballos, en todas las cartas de los caballos, usted ve un caballo, como que está corriendo, otro que está tratando de ir, otro con las manos para abajo, con las manos, con la, con el, con el caballero abajo, cosas así. Pero este está estable. Eso quiere decir que ya llegó. Eso va a llegar. O también, perdón, se me, me mira a la cabeza, un mensaje de, de, buena noticia. Eso es lo que usted está tratando de conseguir. Yo quiero buscar una carta para esto. Yo quiero saber qué quiere decir esta carta, ok, pero lo que usted está esperando, como dije, los planes, todo lo que usted está esperando. Otra cosa que oí, manténlo callado, ok. lo que usted va a mover, la próxima, ¿cómo digo? Cuando uno se va a mover, hacer movimientos, el próximo, el próximo momento, por favor, quédese callado. No le diga a nadie. Dígalo cuando ya llegó. Si quiere, también, ok. Yo como, yo oí eso en mi cabeza. Pero yo quiero saber, qué quiere decir, el 3 de espada. ¿Qué quiere decir el 3 de espadas, por favor? Gracias. ¡Uh! ¿Qué yo dije? ¡Ja, ja! ¡Uh! Mira. ¿Qué yo dije? Ok. La persona, que yo dije al principio, que le está tratando de quitar su posición, le está tratando de, uy, mira, y todavía lo tengo, mira, como dicen, cusis, lo tengo los cusis, y otra cosa, esto también quiere decir, terminando, rompiendo esa cadena, y terminando, solo que va a romper, de tóxico, se da en el trabajo, como dije, o una persona, no sé si esto, puede ser, para usted también, o para otra persona, porque dije, este mensaje es general, quiere decir, puede decir, cualquier mensaje, por eso digo muchas cosas, para ver a quien le va a resonar, rompiendo cadenas, la persona se va a quedar, con la boca abierta, ok, con la boca abierta, porque va a ver, todas las cosas, que usted va a tener, right, va a tener, dinero, o va a tener la posición, porque mire la posición, el emperador, es el más, alto, en la carta, quiere decir, una posición alta, una posición, como dije, si no hay boss, o una posición de supervisor, o más dinero, que vas a tener en las manos, como dije aquí, al principio, hello, ok, alright, so vamos a ver, que mensajitos, le tienen, las cartas de los ángeles, alright, la otra vez, yo puse tres, son una para cada una, y lo voy a hacer otra vez, alright, vamos a ver, que mensaje, perdón, que al principio, la, cuando yo comencé a hablar en español, como que se me pone, you know, no es very good looking, como dice, in my company, en la ocasión de, y, pero, lo, lo hago, como quiera, right, y me sale un poquito, pero es lo mejor, alright, vamos a ver, espero que estos mensajes, le lleguen muchas bendiciones, alright, a ver que mensajes tienen, para, mensajes, mensajes, wow, ok, aquí está primero, que mensajes tienen, para mis, wow, ok, divino, en this one, alright, ok, yo siempre cojo las cartas de abajo, siempre, en todas las cartas que yo, yo leo, siempre cojo la de abajo primero, y dice, terapia de los ángeles, el arcángel, Rafael, confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones, e inquietudes, y permíten, como, permítene, perdón, permítenos, ayudarle, con la carga, como dije, yo no dije los ángeles aquí, hello, un ángel, hello, ok, alright, la primera, uh, pasión, ten confianza, y escucha tu pasión, renovada, por tu vida, amorosa, y profesional, uh, yo no dije la confianza, que va a tener, vamos, ok, orden divino, en este momento, todo se muestra, como debe, mira más allá, mira más allá, ok, de las ilusiones, y distinguirás, el orden, si vi antes, y yo no dije, mira, yo no dije aquí, los ojos están cerrados, abren, y el último es, intenciones, cristalinas, conoce, exactamente, lo que deseas, y sal, en su busca, con una fe, inquebrantable, yo no dije, eso, no dije así, en esa palabra, pero, ok, de tener confianza, confianza, ok, ok, quería decirlo, no sé, pero estaba mirando al ángel, y me quedé ahí, ese es el alcángel Miguel, por eso, que me quedé mirando, porque él es que me protege mucho, ok, ahora eso, como yo siempre digo, si esto, le llega a usted, y va resonando con usted, se lo lleva, y lo llena su bolsillo, si no, lo deja, y otro se llena su bolsillo, ok, hasta la próxima, muchas gracias, auuuh, bye bye,